El ascensor de servicio está al final del pasillo Bueno, ya sin llorar Y ya no se abrió, ni modo Vamos mejorando, ¿qué tengo para mejoras? Esta vaina, ok Las armas ya las tengo, esta vaina Es una maestría La verdad, esta se me despecciona Ay, sí, código con rotor gatling, vale Aturdimiento, sí Aumenta el tamaño de las zetas Y los hemos alcanzado, vale Mata a 30 de hermanos aturdidos, bueno El traje de pretor Ambiental, un daño calco Sí, es muy común que me maten los pinches bidones Destreza Aquí uno a la izquierda Ya sé que voy a estar checando esto Más importante para conseguir todas las mejoras ¡Nos vemos! ¡Espera Gulfapadí! ¡Gracias! 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 Ok, vale Conejito blanco Conejito azul Dime cuántos años Tienes tú Conejito verde Dime quién te muerde Aquí debe haber una palanca ¿Dónde para accionar esto? Esto es lo más seguro Es que de los lugares De los easter eggs De Doom El de Hitler primero No es una palanca Ni puta idea la verdad Si la ven ahí Son tan amables de decirme Se los agradecería con todo el alma Porque de por sí estoy ciego Ya ven uso lentes Ya se ve la madre schon Eso no Ya no 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 Vamos a comenzar el lice de desafíos, elimina todos los blancos antes de que se acabe el tiempo, después de cada baja, el movimiento solo está permitido durante 13 grados, ok Ah, sí está complicado Párselo Válgame, este sí está complicado, ok, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, vamos viendo Sí, 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 ya la chingada lo que sigue Bueno, chicos si les gusta lo que está viendo, denle follow, me ayudaría bastante, ahorita la meta es llegar a 500 seguidores, estoy trayendo, como pueden ver, Doom, voy a traer después Wolfenstein y otro tipo de juegos también de terror, en las noches ya estamos, ya estoy haciendo sprint más que nada de Warzone, con mi amigo Will, él también tenía Call of Duty, pero si es por eso de las ocho y media a nueve, ahora el paso, bueno aquí abajo tengo en las noches ya hasta que las suissemas todo estáутствisando, no siguen metod medidas, entonces que yo laりました habla de Warzone, entonces queríagarla a la supuesta, aquí hay algo que 谷 al tanto que funciona en la gente a una vez más que sea y ya hay algo que hay que y les Sutra lo pasaje, no apply ya nada más, todavía hay una mejora y hay un hasta baja, pero, vale, hay un monito, nunca me han gustado ese tipo de sonidos, no sé si han llegado a ver la película, el amanecer de los mundos, no, la guerra de los mundos, con el Tom Cruise, las mendigas máquinas esas de los marcianos me dan cosa, de cómo llegar allá, no tengo la menor idea, tampoco es que me llame, no seas mamón, yo amo las plataformas, las amo, las adoro, me encantan, yo me casaría con una, me cago en todo, que asco, bueno, por lo menos ya se queda todo lo que agarre, cierto, 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 no sé que se iba a cerrar, sé, no, como de paso en un Eternal no tengo la menor idea de que son más plataformas que esto, y... ok, ya está esta vaina, ahora para dónde, ok, no sé que es para acá, pero... ok, no sé que es para acá, pero... está cercano, sí... ok, está cercano, sí... Ah, ya me la pasé Voy a ir No, puta madre Pinche madre, en este nivel se me están pasando un chingo de cosas, demasiadas Por cierto, ¿cómo vamos con las misiones? Dos coleccionables Tengo uno aquí arriba Presencia de maníaca eliminada, bloqueada ante la luz Ok Es en este cuarto No sé Acá arriba Ok, no, por aquí abajo entonces Ok, por aquí abajo Este castillo del pensamiento arrojado hace las mentes más brillantes de la comunidad y es el manejo de los pensadores de la muerte Si es por aquí Ah, no Quiero la escopeta doble Quiero que estos güeyes se junten Eh, pero no sé ¿Qué hagan todos los sentidos? Gracias Gracias No sé ¿Qué hagan todos los sentidos? ¿Qué hagan los sentidos? ¡Suscríbete al canal!